El Ministerio de Salud dio a conocer que se mantiene un cerco epidemiológico para evitar que en la nación se registre algún caso de coronavirus. Esta vigilancia se da a ciudadanos que proceden del extranjero para que no importen el virus. Nicaragua en sus diferentes puntos, nosotros estamos dando seguimiento al fortalecimiento de nuestra vigilancia en los puntos de entrada, tanto a nivel terrestre, a nivel de vía aérea y también a nivel acuático. Y tenemos reportado hasta el corte del día de hoy que no se ha reportado ninguna persona que ha ingresado al país con alguna condición de riesgo. En esto siempre continuamos haciendo énfasis, que lo más importante es el lavado de manos como un hábito para protegernos. Y en el caso de las personas que tuvieran cuadros respiratorios no relacionados ahorita con el coronavirus, sino que como habitualmente se dan en este periodo, mantengamos esos cuidados de no toser o estornudar, exponiendo a la familia, en las escuelas a los otros compañeros, en las unidades de trabajo también, usando un pañuelo o el ángulo del codo para evitar la diseminación de las gotas de saliva y de la mucosidad. En China ya se reportan más de 800 casos positivos. A nivel internacional se reportan otros casos positivos en países asiáticos. En Singapur se reporta un caso. Y en América hay dos casos positivos en Estados Unidos. En Estados Unidos el día de hoy reporta un segundo caso que se da de una persona que viajó a China con exportaciones actualmente ya informadas y confirmadas en la República de Corea, Japón, Tailandia y Estados Unidos. Y se agrega un caso confirmado en Singapur. Ese país asiático está construyendo un hospital para frenar este virus. La Organización Panamericana de la Salud descarta declarar estado de emergencia. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.